Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y es muy grato saber que no han ingresado las estadísticas a las que como advertencia nos referimos los viernes. Bueno, hoy queremos comenzar con el plan de navegación del Bravo Eco 11 que es nuestro embajador sin fronteras, como ustedes conocen y del cual me honro en ser tripulante honorario de hace muchos años. La Armada Bolivariana nos envía el dato de las actividades operacionales, zarpó del puerto de La Guaira, como ya informáramos, en el 31º Crucero de Instrucción al Exterior, Caribe 2019. Las actividades académicas, porque es un buque escuela por algo, ¿no? Las actividades académicas, se impartió instrucción al personal de cadete sobre equipos de ayuda a la navegación, de abandono del buque, distribución de personal en diferentes estaciones, medidas de seguridad, acciones a realizar en caso de una situación real de contingencia y de mal tiempo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas son favorables, precipitación de intensidad variable, viento del este a 12 nudos, visibilidad buena y marcó marejadilla apenas, ¿no? Para un buque tan marinero, eso es como un paseo en un lago. Nubosidad dispersa, actividades sociales y recreativas. Se efectuó actividad recreativa, almuerzo encubierta con todo el personal de la tripulación. Glosario naval, dice, abatir. Abatir, en términos navales, es apartarse del rumbo hacia Sotavento por efecto del viento y de la mar a que se haya sometido. Rafael Bermúdez Lugo, capitán de Fragata, oficial de guardia de soporte operacional. Grego Rivera Querrica, capitán de navío, oficial de guardia, puesto de comando de la Armada Bolivariana. Alfonso Gregorio Meréndez, contraalmirante, jefe de puesto de comando de la Armada Bolivariana. Bueno, buen viento y buena mar a nuestro querido Bravo Eco 11. Se están formando ahí los grandes lobos de mar del futuro y las generaciones de relevo. En cuanto a las informaciones de hoy, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y entremos directamente a lo que constituye hoy noticia importante. Aforo para compartir con ustedes estos no pocos detalles, ¿no? Couther James Crew Members, esto tiene que ver con el buque guardacostas Couther James que estuvo metiendo narices en nuestras aguas. Apoya al Comando Sur, uniéndose a las fuerzas de tarea del comando para operar sus actividades. Realizó actividad en dicho comando en septiembre, noviembre. Couther James es un gran componente de la Guardia Costera de Estados Unidos, capaz de desplegarse ampliamente en funciones con todo aspecto. El Comando Sur de Estados Unidos, hay una participación y combinación de varias agencias. Ojo, Departamento de Defensa, es decir, Pentágono, Departamento de Justicia y otras, y colaboran en cuidar el medio ambiente, ya te creo, ya te aviso. Guardacostas Couther James, desde hace tiempo, está al servicio militar por sus únicas capacidades y poder en el mar. La mayoría de las personas creen que solo tenemos buques pequeños para el ambiente y la costa. Sin embargo, somos más que eso, buques con los que opera el guardacostas, como el Couther James, son parte de una flota que puede desplegarse globalmente para dichas actividades operacionales y apoya las misiones de seguridad nacional y del Departamento de Defensa. De hecho, este año apoyaremos diferentes misiones para el Comando Sur, ojo, parte del extenso despliegue a dicho comando. Bueno, aquí hay que refrescar algunos conceptos para nuestra audiencia. ¿Qué es mar territorial, por ejemplo? Mar territorial, según la ley de espacios acuáticos insulares en Venezuela, el mar territorial tiene a todo lo largo de las costas continentales e insulares de Venezuela, de la República Bolivariana, una anchura de 12 millas náuticas. Y le vamos a mostrar de inmediato, después de vetar las operaciones a bordo, las posibilidades de infringir en esto. ¿Qué es el mar territorial? Bueno, el mar territorial es el que tiene todo lo largo de las costas continentales, insulares de la República Bolivariana de Venezuela, una anchura de 12 millas náuticas y se medirá ordinariamente a partir de la línea de más baja marea, ¿no? Tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas de gran escala publicadas oficialmente por el Ejecutivo Nacional, o a partir de las líneas de base establecidas en este decreto con rango y valor y fuerza de ley orgánica. Esto es algo que hay que tener claro, porque somos un país de cara al mar. Y respecto a esto, ¿qué es la zona contigua, por ejemplo? El mar territorial, ya le dimos los detalles, se supone que tiene una anchura de 12 millas náuticas y se medirá ordinariamente a partir de la línea de más baja marea, es decir, en el momento en que la marea está baja. Y la zona contigua es algo que tenemos que acostumbrarnos. Según la ley orgánica de los espacios acuáticos insulares de Venezuela, el artículo 43 dice que para los fines de vigilancia marítima y resguardo de sus intereses, la República Bolivariana de Venezuela tiene que defender esto, y hay una zona que se extiende hasta 24 millas náuticas, contadas a partir de la línea de más baja marea, o las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial. La fiscalización, dice que el artículo 44, la República Bolivariana de Venezuela, tomará en la zona contigua medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en materia fiscal, ya sea de inmigración, sanitarios o de cualquier otro orden. Y esto es importante, siendo un país de cara al mar, que lo tengamos claro. Lo que estamos viendo aquí es una línea base. Aquí está, lo van a ver ustedes, la línea base, el mar territorial, y luego hay las millas que corresponden a las áreas de influencia, que les voy a explicar ahora de inmediato. Presten atención a esta gráfica que es muy pedagógica. Las aguas territoriales, la plataforma continental es submarina, como ven allí, y hay recursos mineros, por eso tenemos que estar muy atentos a esto. Hay aguas interiores, hay mar territorial, hay zona contigua, y hay dos semillas náuticas de mar territorial a las que le siguen dos semillas náuticas de zona contigua. Y esta incursión nada respetuosa del buque estadounidense de Guardacosta estaba a 13 millas del puerto de La Guaira. Y luego de estas dos semillas náuticas y los elementos marinos viene el alta mar y la zona de libre navegación. La Convención del Mar de 1982 dejó claramente establecidos los espacios acuáticos. Aquí tenemos aguas territoriales, zonas contiguas y zona económica exclusiva. La plataforma continental es lo que vemos debajo de la zona color azul claro, ¿no? En toda esta área tenemos derecho a soberanía, por lo tanto, la presencia de este guardacostas, de este cáter de los Estados Unidos, no podía efectuarse sin solicitud de presencia y de navegación por el área. Y esto si lo viéramos, por ejemplo, desde un satélite, tenemos alta mar, plataforma continental, la zona económica exclusiva, que se extiende a 200 millas, la zona contigua, que son 12 millas, como les decíamos, y el mar territorial, que son otras 12 millas. Las aguas interiores y las líneas de base también se tienen en cuenta para esta situación y para el derecho de navegación en materia aquí y en la mayoría de los países. Por lo cual, fue bastante irrespetuosa la presencia de ese guardacostas, que estaba a 13 millas de nuestro puerto de la Guaira. La escalada de la intervención militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela parece tener ahora forma de guardacostas. No hay que olvidar, 23 de enero, el terrorista Juan Guaidó se autoprograma disque presidente en una plaza pública en Caracas, acompañados de algunas decenas de personas. 24 de abril, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, se reúne, ¿dónde? En Bogotá, con el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero. El 29 de abril, el canciller de Brasil es llamado a Washington de urgencia, porque Pompeo le notifica de un golpe preparado para el 30 de abril en nuestro país. El fracasado intento de golpe de Estado, habla per se. El plan B de Estados Unidos es su ataque a intervención directa. El presidente de Brasil, Bolsonaro, no descartó facilitar el estado de Roraima, oigan bien, como plataforma para una eventual invasión. El primero de mayo, ante el fracaso del golpe del 30 de abril, Donald Trump anuncia acciones devastadoras contra la por él denominada dictadura de Venezuela. El equipo de seguridad nacional de Trump se reunió en el Pentágono y asisten el secretario de Estado, Pompeo, el consejero de seguridad nacional, John Bolton, el director de seguridad nacional, Dick Coates, el jefe de gabinete, Moldvani, el subsecretario de defensa, Jay Rood, y el jefe del comando sur, Craig Fuller. El 3 de mayo, Donald Trump anunció que conversó telefónicamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante más de una hora. ¿Sobre qué? Sobre Venezuela. El Kremlin anuncia una reunión extraordinaria entre el canciller de Rusia, Sergey Lavrov, y el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, para el domingo 5 de mayo. El 4 de mayo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de todo su alto mando militar, anunció desde la población del PAO, Estado Cogeres, su disposición de resistir. Anunció la inminencia de un ataque militar estadounidense y le pidió a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estar preparada y en máxima alerta. El 4 de mayo, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, desde el Kremlin, denunció el inminente ataque frontal de Estados Unidos a Venezuela y movilizaciones fuera de lo común en la base del Comando Sur de Estados Unidos en Key West, Florida, y la reactivación y movilización de tropas. 6 de mayo, en una entrevista de Washington Post, el terrorista Juan Guaidó reconoció que la oposición sobreestimó el apoyo de los militares venezolanos y se mostró abierto a la intervención armada y dijo que sí es necesaria y tal vez la aprobemos. Vaya patriota. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, para ratificar el compromiso para contribuir a recuperar la paz en Venezuela. Dios los cría y ellos se juntan. 7 de mayo, jefe del Comando Sur, Craig Faller, arribó a Honduras y se reunió con supuestos líderes de seguridad de Estados Unidos y Centroamérica para participar en la conferencia de seguridad centroamericana CENSEC-19 y un contingente de mil soldados, oigan bien, israelíes, podrían llegar a dicho país con motivaciones desconocidas según se filtró. 8 de mayo, Donald Trump notificó al Congreso de Estados Unidos su intención de designar a Brasil como mayor aliado no OTAN. Donald Trump informó que se reunió con los senadores Rick Scott y Marco Rubio para conversar sobre qué Venezuela, sobre supuestos terribles abusos de Maduro. Luego del encuentro, Marco Rubio llamó nuevamente a los militares venezolanos a, comillas, luchar para restituir la democracia en Venezuela. El 9 de mayo, mediante la cuenta oficial de Twitter del Comando Sur de Estados Unidos, se publicó lo que digo a continuación. Cuando sea invitado por Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, espero discutir cómo podemos apoyar al papel futuro de los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y restaurar el orden constitucional. El 9 de mayo, el guardacostas USCGC James de la Armada de Estados Unidos entró a aguas territoriales venezolanas. Según especialistas, es probable que se encuentre en una misión de reconocimiento. La Armada Bolivariana envió a la patrullera costera Yecuana con el fin de disuadir al buque estadounidense y abandonar el territorio soberano venezolano. En Sudáfrica, los partidarios de la Asamblea Nacional ANC también eran noticias. Ya veremos cómo. Escuchemos esto mientras tanto. ...unica del Estado venezolano. Usted está infringiendo el derecho internacional marítimo. Lo invitamos a asumir rumbo noroeste fin salir de las aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. Su situación y posición serán informadas al gobierno venezolano sin tomar otras acciones. Cambio. Una patrulla terrestre en aguas internacionales. Cambio. Guardacosta Jane, Guardacosta Jane, repita todo, repita todo. Cambio. guardacostera de Venezuela. Este era el momento en que se le advertía al buque estadounidense. ...estadounidense. James, nos encontramos y repito, nos encontramos en una patrulla de rutina en aguas internacionales. Nos encontramos en una patrulla de rutina en aguas internacionales. Me voy a... ...de comando de Guardacosta de la República Bolivariana de Venezuela. Usted no se encuentra en aguas internacionales. Se encuentra en aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. Se encuentra a 18 millas náuticas del puerto de La Guaira y 16.3 millas náuticas de Chichiridichi de la costa. Latitud 10 grados, 51 minutos norte, longitud 067 grados, 07 decimal 5 oeste, al rumbo 262 velocidad 10 nudo. Cambio, 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 cambio. En este momento y de acuerdo a Ravel de nosotros, nosotros nos encontramos dos millas afuera de la agua internacional de ustedes. Les repito, les repito, nosotros nos encontramos dos millas afuera de la agua internacional de Venezuela. De copia, de copia, usted se encuentra a 1,3, decimal 5 millas náuticas de tierra continental de la República Bolivariana de Venezuela. Se encuentra en aguas de la zona contigua, aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. La aplicación de la ley en la mar en esa zona es responsabilidad única del Estado venezolano. Usted está insiniendo el derecho internacional marítimo. Los invitamos a asumir rumbo noroeste sin salir de las aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. Su situación y posición serán informada al gobierno venezolano sin tomar otras acciones. Cambio. El buque estaba a 13 días del puerto de la Guaira dentro de nuestra absoluta soberanía. Una provocación y se alerta en la escalada de la intervención militar por parte de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela. Esto no deja lugar a dudas. en Sudáfrica los partidarios del ANC celebran la victoria electoral. Congreso Nacional Africano ANC apoya celebrando y en Johannesburgo todos festejan este nuevo logro. Shibisho Shingyange dice estamos muy emocionados y estamos muy entusiasmados con las elecciones con los resultados sabíamos que íbamos a salir número uno al Congreso Nacional Africano y eso es todo. Kowadi dice así que me siento tan emocionado porque ganó el Congreso Nacional Africano 57% la Alianza Democrática es 20% y el Economic Freedom Fighters 10% ANC es lo más antiguo de la democracia en Sudáfrica y gobernará hasta que Jesús vuelva. Humilani Menloji dice ¿Por qué Ramaphosa prometió entregar y nosotros tenemos fe en que él lo librará? Bueno, los partidarios anuncian con la bandera del Centro Nacional Africano en las manos festejando esto. Los partidarios del Congreso Nacional Africano celebraron en las calles de Soweto y Johannesburgo después de que el partido conquistara la victoria a las elecciones generales de Sudáfrica La histórica calle del pueblo de Diakasi una de las principales atracciones turísticas es la única calle del mundo que fue sede de dos ganadores del premio Nobel de la Paz el fallecido y querido presidente Nelson Mandela y el no menos querido arzobispo Desmond Tutu a pesar de la victoria de la ANC fue el peor desempeño electoral del movimiento de liberación anterior de Mandela que ha gobernado Sudáfrica desde la primera elección libre del país que marcó el fin del gobierno de la minoría racista blanca en 1994 los resultados mostraron que el ANC obtuvo 57,5% de los votos parlamentarios la alianza democrática 20,8 bueno el gobernante de Sudáfrica gana las elecciones nacionales Joseph Chieno escritor y comentarista de asuntos africanos dice los mensajes mixtos para ser justos con el ANC 58% después de 25 años en el poder 5 presidentes y ahora la sexta elección no son particularmente malos pero podrían haber sido peores pero en general creo que el hecho de que el partido de la libertad económica aquí casi duplicó sus votos y en realidad y en realidad es el partido cuyos votos principales y partidarios provienen del Congreso Nacional Africano creo que probablemente en mi opinión el mensaje más importante para el Congreso Nacional Africano es que debe reimprimir reincorporarse a sí mismo bajo un enfoque en la gran mayoría de los intereses de los sudafricanos y ese es el empleo la educación los elementos de favorecimiento al público en un esquema más amplio de cosas para todos los sudafricanos y sobre todo luchar contra la corrupción de los sudafricanos en este caso que es el primer partido que quizás sea el partido que va a ser el luchar pero más allá South Africa es un muy robusto democracia y el más robusto en el continente y el tema es que muchos de los que no están hasta 25 años están diciendo que los cambios no han sido rápidos así que creo que necesitan daba el esfuerzo en el provisión para más South Afrikaans Al menos todo se resolvió con cierta tradición y respeto por las formas creo que lo más preocupante en realidad es la mayoría de los jóvenes que no se presentaron consideran a los partidarios del Congreso Nacional Africano como poco probable y cuanto más baja es la participación más indiferente se vuelven los sudafricanos menos probable es entonces el cambio hacia partidos diferentes particularmente en este caso que es el principal partido principal el ANC Congreso Nacional Africano y tal vez sea el partido que pudiera llegar a ser el perdedor alguna vez pero poco a poco Sudáfrica es una democracia muy sólida en realidad la más sólida del continente africano y el problema es que muchas de las personas que no se presentan después de 25 años no ayudan escuchen esto el comandante Chávez y la revolución aquí en Venezuela es un buen ejemplo para nosotros en Sudáfrica hoy en día en Sudáfrica ahora mismo de la universidad de la que vengo la universidad racista de Ciudad del Cabo ha sido cerrada por estudiantes por estudiantes doctor el Guasi luchaba en dossier de una lucha que comenzamos magíster en filosofía y doctor de la universidad de Wittbatterstrand filósofo político fenomenología pensamiento de colonial y política africana hay algo malo en esta sociedad ahora cerraron la universidad en parte porque para estudiar en Sudáfrica en la universidad de Ciudad del Cabo por un año la matrícula mínima son 10 mil dólares 10 mil dólares 1 año 10 mil dólares 10 mil dólares wow eso incluiría tu acomodación tu tuita tu comida tu libros y todo 10 mil dólares 10 mil dólares incluiría entonces la estadía la matrícula le invito a que se acerque a Sudáfrica y perciba cuántas personas negras han logrado entrar a su universidad así que los estudiantes dicen la independencia formal no es suficiente queremos queremos una independencia que se sustente cuando Chávez cuando Chávez gave free education logró la educación gratuita free health care free basic services servicios básicos gratuitos le estaba dando significado a la libertad our freedom in Sudáfrica as black people has no meaning nuestra libertad como pueblo negro en Sudáfrica no tiene ningún sentido teóricamente esos derechos en Venezuela existían antes de Chávez pero se iban desdibujando diluyendo y se habían transformado en una teoría que no aparecía en la práctica theoretically those rights before Chávez were diluted and in the practice they were not existent despite they are they were they were enshrined in the constitution they are not existent it's the same thing in Sudáfrica today white liberal settlers and black people who do not love themselves go around go around and say that we have the best constitution everywhere you go they will tell you South Africa has the best constitution in that constitution the right to education the right to water the right to sanitation the right to health care they are part of the bill of rights but black people do not enjoy them they only exist on paper so this is why there has emerged in South Africa in the past five years movements that speak a different language a different political language from the political language of the nationalist elite because the problem with the nationalist elite it thinks that the privileges of white settlers or the privileges of modernity or the privileges of white modernity are their own privileges so what the nationalist elite has done in South Africa has basically pushed aside the white settler colonizers from power political power and planted themselves and left the structure untouched so the nationalist elite is no longer useful to our freedom as black people in South Africa so there has emerged in South Africa in the past four five years different kinds of movements that want to give meaning to freedom for the black colonized for the black colonized for the black colonized there are a number of these movements there are a number of these movements among students university students they have started a movement called fees must fall it's a loosely organized movement of all university students demanding free decolonized education there is a movement a political party very much influenced by the chavismo movement it's called the EFF economic freedom fighters it's led by a young person called Julius Malema now the reason I say it's influenced by the chavismo movement it's because it's paraphernalia it's uniform it's the same as the chavismo movements paraphernalia or uniform they wear red beret they wear red shirts and the leader of the party is called commander in chief now the similarities are very striking but the more interesting similarities are at the level of ideology so it's not just the beret that brings these movements together so it's that they speak the same language the same political language and they share the values they share the same political values the rehumanization of the black colonized and so these two movements have brought into the South African political scene or have introduced into the South African political scene a new language of struggle de lucha the nationalist elite speak in the language or in the idiom of transformation these movements speak in the idiom of decolonization the difference is fundamental the others are saying the nationalist elite is saying we can incrementally change the system so according to the nationalist elite you can still redeem white settler modernity these movements are saying just like Chavez said de la de la misma manera en la que Chavez solía decir no hay nada en este sistema que pueda ser redeemable we must we must and build a new society we must we must a new society Bueno, esto está espectacular ya estábamos dialogando aquí con nuestro invitado y es nada menos que el doctor Reynaldo Bolívar el doctor Reynaldo Bolívar pese a su juventud tiene una trayectoria de esas de enmarcar para comenzar es profesor somos colegas en eso es escritor por ahí yo podría anotarme con un librito es un gran analista y es un experto en temas de nuestro querido continente africano y para abrir fuego y aprovechar los minutos que nos quedan que en televisión siempre son importantes y no son pocos los que nos quedan ¿qué lectura le das al resultado de las elecciones de la hermana república de Sudáfrica? miembros del grupo BRICS conjuntamente con Brasil, Rusia, India, China ¿cómo proyecta esto en la eventual relación con la república bolivariana de Venezuela? Sí, Walter, gracias en primer lugar sería propicio hacer una breve semblanza del BRICS sí, sí porque el BRICS nace como en el 2011, 2010 2011 aproximadamente como bien lo has dicho Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica Suráfrica digamos por representando a los países medianos porque ahí están unos gigantes simplemente China que es la primera el primer país en población luego la India que le sigue Rusia que no es menos grande y Brasil y estamos hablando aquí del Brasil de Lula da Silva que es importante tenerlo muy en cuenta el Brasil de Lula y el Brasil de Dilma Rousset porque actualmente hay una situación que comentamos aquí antes que a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo me parece que es un retroceso peligrosísimo Brasil de facto no está en el BRICS diciéndolo así y no está en el BRICS por el tipo de gobierno que tiene después de la de la salida de manera de golpe de estado judicial de Dilma Rousset Temer ha venido vino aislando a Brasil de relaciones internacionales su presencia en África su presencia en América luego ahora el señor actual Bolsonaro pues está de espaldas siguiendo los dictámenes de Estados Unidos que es un país que está contra el multilateralismo por tanto Brasil sigue la misma onda y el BRICS como te comentamos anteriormente antes de la entrevista pues ahora es Rusia India China y Sudáfrica es el BRICS sin embargo no deja de ser una cosa inmensa todavía manejan la mayor población del mundo el mayor PIB del mundo un 35 40% y ahí está Sudáfrica esta Sudáfrica como bien decían las anteriores entrevistas en tu comentario el partido Congreso Nacional Africano hay que decir que es un partido aunque lleve el nombre de Congreso lleva 25 años ganando las elecciones una vez que cayó el apartheid el primer presidente Bantú digamos africano más entendible el primer presidente negro de Sudáfrica fue Nelson Mandela quien es miembro o era miembro del Congreso Nacional Africano esto es muy importante porque lo que ha pasado en Sudáfrica es digno de estudio es un partido que se ha mantenido electoralmente durante 25 años con su sistema Sudáfrica tiene un sistema parlamentario la mayoría del parlamento elige al presidente en este momento por ejemplo ellos han obtenido el 58% que no es poco no es poco si bien ellos estuvieron para el 2010 sobre el 70% han venido bajando pero por las divisiones como tú comentabas Malema que viene del partido Congreso Nacional Africano obtuvo un 10% que es de este partido hubiese tenido el 68% algunos analistas occidentales alguna prensa occidental dice que el Congreso Nacional Africano en unas próximas elecciones perdería la mayoría no, no es tan sencillo porque han bajado de 5 en 5 están en 58 el partido que le resta votos es el partido de la libertad el partido de Malema que era el secretario juvenil del Congreso Nacional Africano no ha subido tanto el segundo partido que es el partido de la oposición que digamos que tiene cierta herencia del partido de Peter Bota de 22 está ahora en 18 ha pasado por muchos problemas suráfrica hay que anotarlo acá problemas fuertes que hicieron producir la salida por disciplina de dos presidentes del presidente Suma el año 2017 y del presidente Mbeki el año 2008 2009 esto es ejemplar porque el propio partido el Congreso Nacional Africano sentó a estos expresidentes y le dijo mire ya ustedes no pueden ser que hay problemas fuertes en el gobierno de corrupción escándalos etcétera por tanto viene la destitución lo llevan a la Cámara Baja de Diputados y lo destituyen con la medida que tienen y así apareció Suma como presidente primero encargado luego ganó es designado por el Congreso y así mismo Rama Pazoma actualmente en la presidencia quiere decir esto que aún suráfrica cuenta con un partido muy fuerte que sigue insertado en esta tendencia internacional que es el BRICS o el RISH donde allí se creó un banco banco del cual tiene Estados Unidos mucho miedo el banco de los BRICS el banco el banco de los BRICS un banco un banco financiero suráfrica aportó un capital inicial de dos mil millones de dólares lo cual habla del poder económico que tiene suráfrica y esto para nosotros es muy importante porque suráfrica actualmente es un país cercano y amigo de Venezuela y que ha aprendido del pasado reciente te digo por qué en el dos mil once suráfrica era miembro del consejo de seguridad en febrero de dos mil once un grupo de países entre los cuales lamentablemente estaba suráfrica y estaba Nigeria aprobaron la resolución diecinueve setenta y tres por la cual se creó la zona de exclusión aérea para Libia que produjo los bombardeos de la OTAN estos países estos gobiernos de ese momento fueron engañados por la publicidad por los más medias por incluso en ese momento por el propio secretario general de las Naciones Unidas en el dos mil once se hicieron ver que la situación en Libia era tal que el criminal era Mohammed Gaddafi y por tanto había que sacarlo y insuflaron cifras y bien sabemos que lo que pasó en Libia fue un escenario creado después después de lo que pasaba en Túnez crearon una oposición casi ficticia atención con esto en Benghazi una ciudad que está al este de Libia casi en los límites con Egipto y ahí se fragua un movimiento financiado contra Gaddafi van creando escenarios de confrontación logran que la Liga de Estados Árabes expulse a Gaddafi que en ese momento era el presidente de la Liga de Estados Árabes países de la Liga que ahora no vamos a mencionar porque ya ha cambiado un poco esto al Gaddafi era un caudillazo era un caudillazo un nombre de un arrastre espectacular y además tenía al país con un estándar de vida envidiable además manejar un país de tribus él que era miembro de una tribu sabía manejar un país atomizado y que además se está moviendo un país con más de 800 tribus entonces fíjate la importancia que tú refieres allí de Mohamed Gaddafi Suráfrica lamentablemente cae en ese juego mediático luego se produce un reacomodo de los países africanos crean una comisión donde estaba Mali Congo Suráfrica Mauritania Uganda para tratar de que retrociera la guerra no lo lograron porque la OTAN estaba por supuesto empecinada junto con Estados Unidos en destruir Libia para apoderarse de sus riquezas para apoderarse de su agua y de su oro y de sus reservas internacionales su posición geopolítica en el Mediterráneo exactamente y para evitar algo muy importante relacionado con los BRIT una moneda única para para Suráfrica para África como los BRIT está pretendiendo una moneda para el grupo BRIT como tal para el 40% de la humanidad esta Suráfrica hoy en día está nuevamente en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente la misma situación que hace 8 años interesante eso pero esta Suráfrica hoy en día es muy distinta tiene puede ver lo que está pasando observa tiene sus embajadores muy atentos o sea ya aprendió la elección del 2011 además que esa Suráfrica ocupó por unos 4 años la presidencia a la Comisión de la Unión Africana a través de la señora Cosa Suma por tanto tuvo mucha experiencia y sabe que Occidente con sus medios engaña y esa Suráfrica ahora tiene una posición distinta ante Venezuela en el Consejo de Seguridad ha tenido una posición en contra de cualquier acción unilateral o cualquier injerencia a la soberanía venezolana interesantísimo y eso es justamente con la presidencia del actual presidente de Suráfrica que va a volver a ser electo ahora en mayo por tanto quiere decir que estas relaciones Venezuela-Suráfrica son sumamente estratégicas y es ahora más cuando los venezolanos y las venezolanas debemos estudiar Walter y aquí se enseña mucho en tu programa que es el multilateralismo porque esas importantes alianzas porque así como estoy hablando de Suráfrica podemos decir que la posición de Guinea Ecuatorial que es actualmente el otro miembro del Consejo de Seguridad como miembro no permanente ha sido también importante contra la injerencia contra la soberanía que Suráfrica lo haga significa que los países del sur y ahí está deberían hacer una lectura estos países cuyos gobiernos se han opuesto a Venezuela al gobierno legítimo venezolano que Suráfrica lo haga que es un país importante atención porque cuando hablamos de África pensamos que son todos países pobres no, no es así si nosotros vemos en qué posición está Suráfrica en el mundo debe estar entre las primeras 30-35 economías del mundo Suráfrica a pesar de sus problemas que los tiene a pesar de que Suráfrica debe seguir todavía trabajando la inclusión la igualdad y el acceso a toda la población a la distribución del ingreso Suráfrica es un país desarrollado tecnológicamente en la medicina Suráfrica es uno de los pocos países que produce plantas desalinizadoras hoy en día podríamos decir que aquella que decían las guerras el agua eso está pasando de un lado porque hay un desarrollo de desalinización de los océanos entre los cuales está Suráfrica de la medicina de la medicina como tal de la electricidad del turismo y sobre todo de la minería hay una alianza muy importante de Venezuela con Suráfrica en cuanto a la minería se habla poco de eso pero es muy importante tal vez en programas como el tuyo cuando hemos venido para acá que conversamos pero debe divulgarse más aún porque la la estrategia del oposicionismo con África es Venezuela con países pobres Venezuela con países desasistidos que alianzas son esas pero resulta que esas alianzas con África son tan importantes en lo multilateral porque estamos hablando de un continente que tiene 54 países en la asamblea nacional en la asamblea general de Naciones Unidas que constituyen ahora sí como el 33% en una votación masiva dan vuelta a cualquier resolución totalmente y que tienden a votar en bloque claro hay que estar muy atento porque hay países que desde Europa tratan de quebrar la unidad africana como lo lograron en su momento con Libia allí quebraron la unidad africana ahora para redondear un poco lo del BRIC quiere decir todo esto que tenemos nosotros con Suráfrica una puerta directa como países del sur hacia este grupo BRIC o a este grupo RIC te pido una disculpa la policía si entendí bien está irrumpiendo nuestra embajada en el otro donde teníamos vamos a ver señor director vamos en directo a esto en el cual establecen que este sitio es una representación diplomática y aquí en el gobierno de Estados Unidos reconoce es al personal de Guaidó un documento que insistimos también no tiene autoría no está ni membresado ni se responsabiliza a ningún departamento del gobierno de los Estados Unidos por haberlo publicado no tiene firmas no tiene sellos no tiene nombres simplemente es un documento una hoja de papel que pegaron en todas las puertas de la embajada y que después la policía metropolitana leyó en el altavoz en varias ocasiones para después generar todo esto el bloqueo de la calle y posteriormente retirar los candados ese mismo documento fue el que se leyó a los inquilinos de la embajada para decirles que tenían que desalojar o de otra manera iban a ser arrestados ellos se negaron permanecen dentro daban sus palabras a través de la ventana hace unos minutos diciendo que ellos seguirán dentro de las instalaciones a pesar de que se les leyó este comunicado este aviso de desalojo que es realmente lo que lo que es esta nota esta hoja salían cerraron ya las ventanas de la embajada entonces bueno esto es lo que lo que está ocurriendo ahora la oposición venezolana está tomando sus cosas su comida sus carpas las están quitándolas de lo que quedó este perímetro cerrado alrededor de la embajada entonces bueno hasta ahora parece ser que no se reabrirá al menos en lo inmediato esta calle el servicio secreto ha puesto dos camionetas en la puerta principal de la embajada se prohíbe todavía el paso hacia la parte trasera de la misma todos estamos solamente en la parte de enfrente entonces bueno los activistas insisten en que se quedaran dentro la posición venezolana no sabemos si también permanecerá aquí a las afueras pero eso es lo que se vive aquí a las afueras de la embajada y a propósito de ese cordón que estamos viendo a través de las imágenes parece que hay ese primer cordón bueno esto sí que es un acontecimiento en pleno desarrollo ¿no? ¿qué te parece por algo desde que eligieron a ese personaje que está en la Casa Blanca lo llamo el energúmeno de la Casa Blanca le faltaba hacer pero el problema para mí es más grave porque con el cargo viene el de comandante en jefe y ese hombre va a querer ejercer de comandante en jefe para mí es peligrosísimo aunque se está notando mal se está notando con Irán mira Walter hay que por supuesto comentar esto que está pasando en Estados Unidos a la luz del derecho internacional evidentemente hay algo que que está pasando aquí hay una violación fragante de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que siempre fue sagrada que siempre ha sido sagrada respetada y aquí hay que explicarle algo a los que pudieran decir bueno pero es que esa embajada está en Estados Unidos es que esa es la embajada de Venezuela de la República Boliviana de Venezuela en Estados Unidos pero no solo responde a Estados Unidos es la embajada de Venezuela de Estados Unidos para Estados Unidos y para los otros países que también tienen embajadas en Estados Unidos en Washington que son la mayoría de los estados del mundo por ejemplo todos los países africanos tienen embajadas en Washington y todos los países africanos la mayoría reconocen al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro se tiene que hacer lobby ahí claro no por tanto no es que porque alguien puede decir no es que ese es territorio estadounidense primero la convención de Viena dice que la embajada las residencias los edificios los vehículos la valija están bajo el dominio del país emisor en este caso de Venezuela aunque no haya personal diplomático ese entre comillas es un territorio venezolano y por tanto responde ese territorio venezolano a las relaciones que tiene Venezuela con el resto del mundo no solo con Estados Unidos o sea Estados Unidos incluso está violando el derecho que tienen otros países a interrelacionarse con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros mira yo lamento profundamente que se nos fue el tiempo y que quiero invitar y me sentaría un raro que aceptar volver a la brevedad posible porque una persona como tú tiene mucho que aportar pero hoy los acontecimientos como siempre nos llevaron por delante no es que nos aplastaron uno sabe filtearlo y esa adrenalina uno la disfruta pero esto es insólito lo que está ocurriendo con el energúmeno de la Casa Blanca como le llamo yo mi peligro intuitivo es que además va a querer ejercer como comandante en jefe y va a inventar algún problema ¿cómo lo ves tú esto? un minuto para cerrar bueno hay unos acontecimientos como tú dices el primer desarrollo con Irán que no es ningún paisito tiene tiene su fuerza es un señor país y tiene un desarrollo tecnológico de armamento de mucho cuidado tiene su fuerza y considero que nuestro gobierno el ALBA es una fe junto con el patriotismo sí señor el ALBA nuestro gobierno debe hacer un llamado a la comunidad internacional a las Naciones Unidas a exigir el respeto a las sedes diplomáticas de cualquier país del mundo en este caso de Venezuela ahora nos toca saber quiénes son de verdad los amigos y quiénes no porque algunos tendrán miedo de quedar mal con el tío Sam le puede pasar lo mismo no ni hablar de los vecinos que tienen si se bajaron los pantalones con siete bases gringas eso ya no merece ningún comentario bueno mi querido coordinador me está haciendo más señas que el penado 14 y bueno eso es tango y te comprometo para que sigamos desarrollando esto porque hoy que teníamos el gusto de tenerte en exclusiva pasó de todo pero bueno esa es la dinámica de la información un gustazo y aceptas venir de nuevo seguro que sí muchísimas gracias disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad